A sangre fría ejecutan un vendedor de jugos y frutas frente a su esposa. Según información preliminar, un sujeto de baja estatura y tezmorena accionó su arma en varias ocasiones hiriéndolo de muerte para posteriormente huir corriendo sobre la avenida 90 hacia el sur. Al lugar arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. Los hechos se dieron alrededor de las 11 de la mañana cuando el vendedor de jugos se encontraba en su puesto junto a su esposa frente a las instalaciones de la Secretaría de Finanzas y Planeación en la esquina de las Avenidas 90 y Constituyentes de la Colonia Ejidal. Justo en ese momento, un tercero se aproximó y presuntamente luego de un breve intercambio de palabras, le disparó a sangre fría. Según testigos, fueron más de cuatro detonaciones a las que se escucharon y de inmediato el desafortunado sujeto cayó al suelo ante los gritos de dolor y desesperanza de su esposa. En tan solo unos minutos, al lugar arribaron elementos de la Policía Municipal Preventiva, así como paramédicos de una empresa particular. Sin embargo, ya nada pudieron hacer, pues el sujeto ya no presentaba signos vitales. Con imágenes de Pepe Mata para Notivision, Edgar Olivares.